Teodoro, despierta, ya te tienes que ir. Ponte tus lentes y aguas, no los vayas a tirar. Pero apúrate muchacho, que este día no va a ser igual que los demás. Ah, perdón, ustedes no conocen a Teodoro aún. Ahí les va, se los voy a presentar. Seguramente conocen muchachos, caritas, mamados, carismáticos y sexys. El típico hombre que cualquier mujer quisiera tener. Pues así, así que digamos, no es. O díganme, ¿cómo describían ustedes que además de usar lentes, se peina el librito, que usa un moño que para nada va con él, ni hablar de su vestimenta y que, para rematar, a sus 23 años sigue dependiendo de su vida? Teodoro, tu vida está a punto de cambiar. Y yo me quedo en realidad. Y yo me quedo en realidad. Y yo me quedo en realidad. Teorin, todo lo que tienes que hacer es... ¡Caguetes, chico! ¿Qué pasa? ¡Cállate, cállate! Te voy hablando, te voy hablando a ti ¿Quién eres? Soy Willy Levi Te lo dije, tú dame caso a mí No te orines Pira, pira, pira ¡Cállate, cállate! ¡Cállate, cállate! ¡Cállate, cállate! ¡Cállate, cállate! ¿Qué pasa? ¡Cállate, cállate! ¡Cállate, cállate! Hola. Hola. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Y tú? Bien. Oye, es que no sé si te acuerdas de mí. Bueno, no creo, pero pues es que te he visto varias veces y te está pensando si tú y yo, pues, o sea... ¿Eres el del gimnasio? Sí. ¿Sí te acuerdas? Creo que sí. ¿Sí? Ay, es que pues quería ver si podemos, no sé, pues, o sea, ya sabes, ¿no? O sea, un día si no tienes algo que hacer o salir, si quieres. ¿Pero cuándo? Pues no sé, podría ser el fin de semana. ¿Te gustaría? Claro, ¿por qué no? ¿En serio? ¿Sí? Sí. Ay, qué bien, es que pues me daba un tantito de pena como que decirte. ¿Pero por qué o qué? Pues, mírame, mira cómo soy. Tengo como que muy poco contacto con mujeres, entonces, me daba mucha pena. ¿Y eso qué? Solo tienes que ser tú mismo y ya. ¿Tú crees? Claro, no pasa nada. Gracias. De nada. Gracias. De nada. Qué lindo. Gracias.